...acumular en él los esfuerzos de los partidos que participen del acuerdo. En primera instancia, como sabemos, son el Partido Colorado y el Partido Nacional. Hicimos alguna gestión informal para que participara también del acuerdo si no entendiera conveniente así el partido independiente. Informalmente se lo dijo que no, por razones que tendrán que expresarse, si les parece oportuno hacerlo, no deseaban participar de este acuerdo por Montevideo. O sea que seguimos trabajando y lo que manifestamos es la intención de seguir trabajando. El Partido Colorado y el Partido Nacional. Y finalmente llegamos a esas ideas básicas, muy sencillas y muy claras, que están contenidas en el documento que fue entregado a cada convencional cuando ingresó a sala y que estaba en la parte del partido también. Son esas bases políticas y programáticas, de acuerdo por Montevideo, de las cuales venimos hablando de la empresa hace muchísimo tiempo. No tienen ni un secreto en dificultades de él. La idea es constituir ese lema común para que dentro de él haya hasta tres candidatos a la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Por qué hasta tres? Porque es uno que permite el orden jurídico vigente a todos los partidos. Hasta tres candidatos y se reúnen las condiciones de apoyo convencionales necesarias a tal efecto y que no las enuncie porque las conocemos todos. De manera pues que no es cierto, no es exacto, porque muchas veces se dice a uno y a algunos medios de prensa que preguntan a los periodistas porque los que se han puesto a las actividades que ambos partidos se van a poner de acuerdo para tener un candidato común. No vamos a tener un candidato común. Habrá un candidato de extracción colorada, seguramente, y habrá un candidato de extracción nacional. Y podrá haber a un tercer candidato si resulta que otras fuerzas políticas desean participar del acuerdo y sobre todo si ambos partidos que otorguen el acuerdo habilitan esa posibilidad. Entre las bases que el Comité Ejecutivo Nacional adopó y que somete a la consideración de la convención se incluye la cláusula de que la habilitación de una tercera candidatura, el cual es eventual, el cual es impotente, será presunta por la convención nacional. O sea que nos reservamos nosotros traer la eventual habilitación de una tercera candidatura al seno de la convención nacional para que sea la convención la que resuelva. Y establecemos además entre las bases de acuerdo que deberá estipularse, deberá acordarse necesariamente que si se postula una tercera candidatura sin acuerdo con el partido colorado, pues entonces nos quedaremos recibidos automáticamente desde el punto de vista del acuerdo y recordaremos absoluta libertad de acción. Bien clarito. Otra de las bases del acuerdo que me quieren decirles ustedes allí, es que si estos años, si se celebra el acuerdo, el partido colorado y el partido nacional se obtendrán de presentar candidatos propios en la elección departamental de Montevideo del año 2015. Esto es inseparable de la idea del acuerdo. Si hacemos un acuerdo para sumar nuestros votos en el lema común, es obvio que no podemos dividir nuestros votos compareciendo cada uno en su propio lema. Cae de su peso. Una cosa va necesariamente con la otra. Gracias.